El Bachillerato Tecnológico en Logística tiene una duración de dos años en el turno matutino, modular y sabatino. Buscamos desarrollar en los alumnos las competencias para realizar actividades dirigidas a la administración de bienes, planificación de suministros destinados al almacenamiento y organización de nodos logísticos para el transporte de mercancías. Para impartir las clases virtuales, trabajamos con la plataforma digital más utilizada por las universidades de México y el extranjero, la plataforma Moodle. Estamos certificados por Oxford University Press por su programa de enseñanza de calidad, además de contar con su distintivo de escuela certificadora en el idioma inglés. Complementamos su formación cultural participando en nuestros 10 talleres culturales y deportivos. En la Universidad Tamaulipeca tenemos todo, solo faltas tú.